La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Ese es nuestro Dios Y ese no tiene límite El Dios es nuestro Dios Para los para con los judíos Es rico para con todos El Dios que el Dios Ha sido constituido como nación El Dios es convertido en un pueblo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Amén Nuestras limitación La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Más grande a Dios Y nos vemos que Dios nos vemos que Dios La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Que en consecuencia Ese se convierte en la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Es que usted es nuestro Dios es nuestro Dios Ah pues, si eso es nuestro Dios es nuestro Dios es nuestro Dios es nuestro Dios Mi papá y mi mamá fueron pobres que más Un tercer pobre no hay problema Diga pero eso no va a pasar Conmigo Diga yo soy llamado a ser Bendecido soy bendecido Diga yo soy bendecido Aleluya dele un aplauso al rey por eso Entonces hermano Primero diga conmigo Dios Me ha dado vida sin límites Lea conmigo la Biblia San Juan 10 10 dice El ladrón no viene sino para hurtar Y matar y destruir Y yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Dios da vida sin límites Diga Dios da vida sin límites Dice el pasaje El ladrón no viene sino para hurtar Y matar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida Para que la tengan en abundancia Usted no puede separar La vida La abundancia de la vida Que Jesús da Si usted ha recibido La vida de Jesús Usted no puede separar La abundancia de esa vida Porque Jesús da vida Pero también da abundancia Entonces Dios En su Hijo Jesucristo Da vida abundancia de la vida Yo tengo la vida sin límites Entonces fíjense El Señor nos ha dado vida sin límites Hemos recibido de nuestro Señor La vida eterna Somos seres Hermanos que compartimos su naturaleza Hermanos llevamos en nosotros La chispa De la vida eterna No la chispa de la vida Que usted creyó que iba a decir ¿Verdad? Llevamos la chispa De la vida de Dios En nosotros Tengo la vida eterna Levante la mano Y diga Tengo vida eterna No vaya a decir usted Ya tengo el poder ¿Verdad? Había un hermano Que tenía unos niños Que eran bien inteligentes Ellas eran bien Bien, bien, bien Así bien inquietos Y de verdad Que eran inteligentes Entonces el hermano Un día quiso Quiso ponerse a demostrarnos A todos Como sus hijos Repetían la Biblia Que sabían mucho Y entonces el hermano Dice a ver hijo Díganos aquí ¿Quién es su defensor? El hermano creyó Que le iba a decir El ángel del Señor O Jehová de los ejércitos Y le dice al niño Ya tengo el poder Era una caricatura No es eso Pero fíjese hermano El Señor nos ha dado Vida sin límites Porque compartimos Su naturaleza Entonces tenemos Vida abundante La muerte No tiene poder Contra nosotros Porque la muerte Opera hermano Por un poder Que también Por un derecho Legal Que el hombre Le permitió A Satanás Entonces ese derecho Legal que el diablo Tenía de matarnos Es más La muerte se convirtió En un reino En un imperio Dice la Biblia Pero Jesucristo A través del Evangelio Sacó a luz La vida Y la inmortalidad Alabado sea el nombre Para liberar a todos Aquellos Que estaban bajo El dominio Bajo la égida De la muerte Por eso en el libro De Oseas dice Oh muerte Yo seré tu muerte Entonces antes de Cristo El hombre Hermano El hombre vive No vive Sino que está muerto En sus delitos Y pecados Pero cuando venimos Cuando el Señor En su misericordia Nos encuentra Nosotros recibimos No una religión No recibimos Hermano Un dogma No recibimos Algo humano Lo que nosotros Tenemos Es la vida eterna Tengo vida Sin límites Nadie me puede Quitar esta vida Por eso Jesús decía A mí nadie me quita La vida Yo Yo la pongo Yo la vuelvo a tomar Por eso es que Hermano amado A mí nadie me puede matar Ni a usted tampoco Por eso es que la muerte Cambió hasta en hombre Ahora ya no morimos Sino que ahora Dormimos en Cristo Jesús Para que usted No le tenga miedo A la calaca Pues para que no le tenga miedo Dígale que tiene No le tenga miedo A la muerte No le tenga miedo A la muerte Hermano No le tenga miedo A la muerte Quirina Si eso ya no funciona Con nosotros ¿Por qué? Porque tenemos vida Sin límites Si tenemos vida Sin límites Alguien podría Atentar contra mi cuerpo Y creer que me mató En realidad Lo único que hizo Fue sacarme De esta dimensión Y ponerme En la otra dimensión Donde hermano Es vida Por siempre Alabado ser Señor Así que la vida Que Jesús nos da Es una vida eterna Si usted Simplemente Es una criatura Respiratoria aquí Si no ha aceptado A Jesús Yo le invito a usted A aceptar al Señor Jesucristo Para que usted Reciba vida Y vida en abundancia Para que no simplemente Exista Sino que viva Que no tenga La vida Víos Nada más Sino que tenga La vida Soy La vida de Dios Dentro de usted Ahora Fíjese que cosa Más tremenda Yo siempre digo esto Que la eternidad No comenzará Cuando yo me muera Si no El día Que yo acepté A Cristo Ese día Comenzó La eternidad Para mí Así que digan El que tiene Al lado Yo soy eterno Hermano Alabado ser Señor Vivo en un cuerpo Mortal Si Pero yo tengo Vida eterna Tenemos vida eterna Porque fuimos Recreados Por la palabra Incorruptible De Dios Por eso hermano No se preocupe Si le salen Arrugas Que va hermano Si ya por más Baba Y por más cosas Que yo no sé Que se aplica Hoy Dije baba Por baba de caracol No por otra baba Hermano Pero Pero verdad Este Es que por más Tratamientos hermano Por más estiramientos Y todas las cosas Si Usted oído Verá Aquella señora Que hermano Mejor no digo Voy a ofender a alguien Pero fíjese Que cosa hermano Que 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 usted y yo No nos debemos Cuídese Si pero no se aflija No se aflija Porque le salen Canas O porque Hermano No se aflija Por eso O porque Bueno si se le cae El pelo Pues Que vamos a hacer Y que vamos a hacer Pues Haga como aquel Aquel hombre Espéreme Haga como aquel Hay que ser positivo Hay que ser positivo Porque yo le he contado La vez pasada Verdad De aquel hombre Que tenía Una actitud Bien Bien positiva Ante la vida Tres pelos tenía Entonces Él venía Y decía Hoy me voy a Hoy me voy a peinar Para atrás Se le cayó Uno Le caeron dos Al siguiente día Hoy me voy a peinar Este Me voy a hacer el español Se levantó Los dos Y se le cayó Uno más Solo con uno Y dijo Hoy Hoy me voy a peinar Y se hizo No se que peinaba hermano Pero se le cayó El último No entonces Cuando tenía uno Dijo Hoy me voy a hacer La permanente Se le cayó Se hizo la permanente Se le cayó Pero después dijo Cuando ya no tenía Hoy me voy a ir Sin peinar Dijo Es el positivo Así que hermano No se preocupe Son procesos Hay que vivirlos Y hay que gozarse Por eso Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Miren lo que dice La Biblia Santiago 1 18 dice En el ejercicio De su voluntad Él nos hizo renacer Por la palabra de verdad Para que fuéramos Las primicias De sus criaturas Fuimos recreados Renacidos De la palabra de Dios El primer Adán Fue hecho del polvo Este Este prototipo Hermano del segundo Adán Este diseño de Dios Sabe que Nosotros Nosotros Por eso Adán Era alma Viviente Pero el segundo Adán es espíritu Vivificante Así que hermano El primer Adán Era de la tierra Pero este diseño Que del cual Nosotros somos parte Hermano amado Sabe que Nosotros Nosotros Diga nosotros A ver Le voy a explicar algo Con que gente Cree que Dios Va a polar el nuevo mundo Todo el mundo Habla que va a destruir La tierra Que va a aparecer Esto y lo otro Y es verdad Todo eso va a suceder Pero mira Que tiene al lado Ahí tiene Al modelo Al diseño Del Es el prototipo Del hombre Del futuro Ese que está ahí Ese que está ahí Es el prototipo Del hombre Del futuro Amén hermano Si o no Aunque usted lo mire Así todo Santo Que tan santo Aparece un zancudo Pero hermano Este sabe que No se preocupe En la En la próxima En la En la resurrección Y la transformación De nuestros cuerpos Nosotros vamos a tener Un cuerpo semejante Al de la gloria suya Así que no hay problema Que este Este cuerpo Se vaya deteriorando No obstante El interior Se va renovando El día en día Amén hermano Diga tengo vida Sin límites Otra vez Dígalo fuerte Tengo vida Sin límites Gloria a Dios No te sientas viejo Hermano No se sienta viejo Diga yo estoy joven Alabado sea el Señor ¿Cuántos dicen amén? Entonces venga acá Número dos Dios no da sin límites Diga conmigo Dios da sin límites Entonces mire Dios no da vida Sin límites Pero también cuando Él da Él no da Sí Él no es indio hermano Indio da Indio quita No No hermano Dios da Y da A manos llenas Bendice el Señor Dice Efesios 3 20 Lea la Biblia conmigo Efesios 3 20 Dice Y aquel que es poderoso Para hacer todo Diga para hacer todo ¿Usted cree que Unas cuantas cosas O todo? Unas que otras cositas Quita dolor de cabeza Pero sana cáncer también Amén Y aquel que es poderoso Diga Él es el poderoso Para hacer todo Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que obra en nosotros O sea De acuerdo a lo que usted Permita que Dios haga Según el poder Que actúa en nosotros Dios no da sin límites Él es poderoso Para hacer todas las cosas No algunas cosas Sino todas las cosas De manera más abundante De lo que nosotros Podamos pensar Muchas veces Pensamos Cosas muy pequeñas Dijo alguien Si vas a pensar Si ya decidiste Pensar Pues entonces Piensa en grande Dígale al hermano Que tiene Al no pienses Pequeño hermano No pensemos Pequeño Pensemos en algo grande Porque nuestro Dios Dice ahí Que Él da mucho Más abundantemente De lo que pedimos O pensamos O sea de acuerdo A como uno piensa Que en donde está La limitación de Dios Yo quería darte esto Pero es que vos Solo cosas pequeñas Dame un carrito Señor una casita Un esposito Bueno una cosita Y un taponcito Entonces Entonces después No se aqueje No que el Señor No me lo quiso mandar Alto Le hubieras pedido alto O dame una esposita Bueno entonces Así chiquita Pero si usted Pide las cosas grandes Tampoco pide una gigante Porque después No la puede gobernar Aleluya Pero Dios da Mucho más abundantemente De lo que pedimos O pensamos Aquí está el problema ¿Quién limita a Dios? Porque Él dice Que Él da mucho Más abundantemente Pero de acuerdo A que Al poder que actúan Nosotros De acuerdo a lo que pensamos Si usted piensa Que Dios le va a dar Cosas pequeñas Pues eso es lo que va a recibir Nuestro pastor dice Que hermano Una visión pequeña Es provisión pequeña Pero una visión grande Es una gran provisión También Alabado sea el Señor Entonces las cosas grandes Los sueños grandes Las confesiones Las confesiones Tienen que ser grandes A ver Mire esto ¿A cuántos de nosotros Nos molesta mucho Que la gente Mire a veces uno Quiere ponerse de acuerdo Con la gente Y como la gente Lo que tiene Es una forma De pensar equivocada Porque si a usted Lo ven bien Entonces usted Está haciendo algo malo Si usted empieza A vivir en otro En otro En otro tipo de vida Si usted Porque la mayoría De la gente Cree que usted A ver Usted nació pobre Creció pobre Y murió pobre ¿A quién murió? Un pobre Bueno entonces Esa es la idea De las personas Pero la gente No acepta Que alguien Que estaba en la pobreza El Señor Lo saque de ahí Y lo transforme Y lo lleve A un nivel De vida superior Entonces la gente Se molesta Con eso Y la gente Puede decir Muchas cosas En contra de eso Pero a veces Sucede Que uno Para no molestar Ese prejuicio Y para no estar En contraposición A ese prejuicio Uno dice Es verdad Mejor no Entonces Viene la gente Y le dice A usted Ustedes lo deben De ser Si que son ricos Pero nosotros No, no, no No diga eso No como cree Si nosotros Todos somos pobres Ahí en la iglesia Todos somos pobres Usted está tratando De quedar bien Con alguien Que no tiene La mente de Cristo Amén hermanos Ahora mire esto Ve Mire esto Usted no puede hacer eso ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice Que Dios llama Las cosas que no son Como si fueran Ahora Cuando Dios Empezó a llamar Padre Abraham Tenía hijos Cuando Dios Lo llamó padre Lo empezó a llamar Padre Antes de que Él llegara A tener que Su descendencia Así que si alguien Te está diciendo Que eres rico Entonces Dígale Te bendigo Por ese buen decreto Que me estás dando Así que no te pongas En contra de eso Piensa en grande Porque tu Dios Es grande Porque este Dios Nuestro es Grande Diga mi Dios Es grande Diga mi Dios Es grande Y poderoso Dice que es temible Este Dios Nuestro Amén hermanos Este Dios Nuestro Hermano Quiere bendecirnos Con todas las cosas Que le pidamos San Juan 14 13 Al verso 14 Dice así Ay Señor Y todo lo que pidáis En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Si me pides Algo en mi nombre Yo lo haré Usted ha leído Ese pasaje Pero usted nunca Ha internalizado En esa verdad Que todo lo que yo Le pida al Padre Él me lo dará No dice algunas cosas Sino que dice Que todas las cosas Diga todas las cosas Todo lo que pidáis Hay gente que le tiene miedo Tiene miedo Pedirle a Dios Es verdad Que hay veces Que hermanos Sabemos la diferencia Entre dar Y recibir Y pedir Pero también Él dijo Pídeme A mi que Dios No me da nada Porque usted No le pide Pídale Pídale ¿Cuántos quieren Pedirle a Dios? Vuelva a ser Un pediche hermano Pero no al hermano Esa gente que anda ahí Yo siento en el Espíritu En el nombre de Jesús Poseo ese reloj Uy Yo repelé al diablo Eso no es de Dios Eso es un Espíritu Pero pedirle a tu padre A tu papá En el nombre de tu hermano mayor Que es Jesús El Hijo de Dios Él dice Y todo lo que pidieres Al padre en mi nombre Yo lo haré Y luego dice Y si me pedís algo Si me pedís algo en mi nombre Yo lo haré Así que cualquier cosa Que está dentro del diseño La voluntad Y el propósito de Dios Para su vida Usted puede pedírsela Y Él se la concede Porque nuestro Dios No tiene límites Alabado sea el Señor El problema es que nosotros Pensamos que Dios No puede Puede dar unas cosas Y otras no Pero la Escritura dice Que todo lo que pidieres Yo lo haré ¿Sabe qué dice la Biblia? Oiga Hay veces que uno no pide Pero mira este pasaje El Salmo 2 verso 7 dice Ciertamente anunciaré el decreto Del Señor que me dijo Mi Hijo eres tú Yo te engendré hoy Pídeme Y te daré las naciones Como herencia tuya Y como posesión tuya Los confines de la tierra O sea Dios dice Pídeme Cuando nos reunimos aquí También podemos pedirle al Señor Él se abre Dice pídeme hombre Yo quiero darles Así que dígale Al que tiene al lado Hoy vamos a pedir bastante Bueno que Dios nos dé Dice la gente Para ver Para el almuercito de mañana Bueno que Dios Le bendiga en la tarde Porque en la tarde Va a tener hambre otra vez Mejor pídate la mañana Para todo el día Mira acá Denle un aplauso al Señor hermano Aleluya Diga conmigo Nosotros Somos un pueblo sin límites Entonces Dios da vida sin límites Dios hermano Nos da lo que le pidamos sin límites Y también dice la Biblia acá Que Dios nos ha hecho a nosotros un pueblo Un pueblo sin límites Dice la palabra de Dios En Deuteronomio 4.6 Dice guardarlos pues Y ponerlos por obra Porque esta es vuestra sabiduría Que está hablando de los mandamientos Y de los preceptos del Señor Dice guardarlos pues Y ponerlos por obra Porque esta es vuestra sabiduría Y vuestra inteligencia Ante los ojos de los pueblos Los cuales oirán Todos estos estatutos Oiga si usted guarda la palabra Si guardamos la palabra Esta es nuestra sabiduría Esta es nuestra inteligencia Y dice Y dice que hermano Ante los ojos de los pueblos Los cuales oirán Todos los estatutos Y dirán Ciertamente Pueblo sabio Y que Y entendido Nación Grande Es esta Diga Nosotros somos Ese pueblo Grande Aleluya Cuántos son nación Grande Aleluya Pueblo grande Entendido Es este Alabado sea el Señor Somos un pueblo Sin límites Muchos de nosotros Cuando vemos las cosas Que el mundo A veces celebra Verdad Hay veces que la gente Dice No es que ustedes Ustedes son como Con mente cuadrada La cosa es que Hay una cuestión De antivalores Que gobierna el mundo Pero nosotros Tenemos estatutos Principios Tenemos una constitución Tenemos una cultura Hermano Que está por encima De la incultura Y mal llamada Cultura O inteligencia O mal llamada Ciencia Que hay en el mundo Nosotros vivimos En una esfera Superior a esa Y nosotros Eso es lo que Nos hace grandes Y eso es lo que Hermano Nos hace a nosotros Ser distintos La gente dice Mire por ejemplo Mire que Que forma de pensar La de nosotros Dice 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 la persona No es que Es que viera que A raíz de que Yo me convertí Al Señor La gente Ahí en el trabajo Mis compañeros Me ven mal Ya se pone casi A ser pucheros También Ahí me ven mal Hermano Verdad Ya se cree el mártir Ya se cree Esteban Entonces Dice No es que Viera pastor Dice que Desde que yo me convertí Al Señor Mis hermanos Ya Y ahora Ya ni me hablan Pastor Y yo me siento Cada vez más pequeño El mundo No odia Lo que es igual A ellos El mundo Solo odia Lo que es superior A ellos La palabra No te ha puesto Debajo La palabra Te ha colocado En una dimensión Superior Jesús lo dijo Yo les he dado Tu palabra Y el mundo Los aborreció No porque Porque te aborrece El mundo Si fueras igual Que el mundo Y estuvieras En el mismo Rango En el mismo Nivel No te aborrecerían Pero cuando Recibiste la palabra La palabra Te dimensionó Y te puso Aleluya En un lugar Superior Entonces usted cree Que usted es El pobrecito Porque usted Usted es cristiano Porque usted es cristiano No son los principios Suyos Estos estatutos Estas palabras Esa es tu inteligencia Eso es lo que lo hace A usted ser diferente Y eso lo hace Ser temible Y un pueblo Sin límites Gloria a Dios Denle un aplauso Al Señor No somos un pueblo Hermano Común Nuestros valores Los principios Y los estatutos De nuestro Dios Los que nos hacen Diferentes Diga conmigo Vamos a ser Culturalmente Relevantes Que estoy diciendo Con eso Cuando digo Culturalmente Relevantes Que nosotros Tenemos constitución Tenemos valores Tenemos hermanos Y no hablo De la cultura Popular Ni de otra cultura Hablo de la cultura El reino de Dios Hablo de los estatutos Principios Diseños de Dios Para nuestra vida Del estilo de vida Eso es lo que hace Que usted sea Diferente Entonces no permitamos Que aquello se meta acá Dino que va bien Nosotros vamos rompiendo De aquí para allá Y vamos estableciendo Aleluya Y vamos metiéndonos En este mundo Aleluya Con los principios Del reino de Dios Cuantos dicen amén Así que nosotros Somos un pueblo Sin límites Y cuando la gente Entiende que somos Somos un pueblo Sin límites Entonces leemos Josué 1 3 Dice Todo lugar que pise La planta De nuestro pie O de vuestro pie O sedado Tal como dije A Moisés Entonces usted sabe Quien es usted Usted sabe Usted es una persona Llamada A conquistar Que usted es una persona Que no está llamada A quedarse Estacionada Sino que Como usted ya sabe Quien es Tiene la palabra Usted puede ir delante Dios a Israel Oiga hasta donde se pone El sol Quien puede llegar allá Y Dios le dice A ellos Ustedes son ese pueblo Por eso cuando Raal Le habla Con los dos espías Dice El temor De vosotros Ha caído Sobre la ciudad Erico Han oído De las cosas Tremendas Que su Dios Ha hecho Y saben Aquí Ha desfallecido El corazón De todo hombre Valiente Porque el pueblo Ha escuchado De su Dios El Dios Grande Y temible De ustedes Y que ustedes Son un pueblo Poderoso Que va marchando Hacia su conquista Y que nadie Se va a poner delante Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya Estos somos nosotros Cuantos dicen Amén Dígale Al que tiene al lado No te rajes Compadre Dígale Bueno Compadre no Pero hermano Entonces Hermano Este no es el momento Para que usted Se ponga cobarde No hermano Tenemos que ser valientes ¿Sabe por qué? Porque nosotros Tenemos la palabra Los estatutos de Dios Tenemos las ordenanzas De nosotros hermano Con nosotros Está Jehová De los ejércitos Y este Dios Nuestro Es Dios Grande Poderoso Temible Que hace cosas Que nadie puede hacer Amén hermano Entonces Podemos conquistar Todo aquello Que seamos capaces De poseer Mire Tenemos que ser Un pueblo Hermano Que conquiste Que no se conforma Con lo alcanzado El enemigo Del hombre Su propio éxito A veces Ya alcancé esto Ya tengo este ministerio Ya entendí esta verdad Ahora ya tengo Ya ahora ya oro 15 minutos Ahora, ahora Pero hay más Diga siempre hay más Siempre habrá algo más En Dios Siempre No nos conformemos Podemos estar contentos Pero no Satisfechos Porque siempre hay más Siempre No hay No hay límites Yo quiero estar así Hermano Yo quiero Yo quiero tener Esa 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 Mentalidad De ir más allá Y aunque hayamos Crecido No sé No sé si me voy a acordar Bien pero Ahora recuerdo Que escuché Al amado apóstol En una ocasión Hablar de un De un chiste Que le contó Su hijita Cuando estaba Más pequeña Anita Que dice Que había Un señor Que fue a ver Al médico Porque él tenía Un problema Que hermano Tenía como un Tic de gato O sea iba Y entonces Cuando Él hacía Los gestos Del gato Miau Y miau Y así vivía Esa es chiste De Anita Yo lo estoy repitiendo Como se lo oía El apóstol No sé si será Pero hermano Entonces dice Que el médico Le dijo Este A ver Y cómo es eso Cómo es No hombre Si usted es un ser humano Usted no es un gato Compórtese como un ser humano Entonces el doctor Le dijo A ver Y usted De cuándo Está así Yo desde que estaba Cachorro doctor Entonces claro Porque el problema Está ahí Mire El problema Está ahí Dígale El que tiene La dos anal Cachorro Porque tú estás Sano En el nombre de Jesús O sea hermano No es un asunto Si crecimos Con esas limitaciones Hoy es el día De decirle a usted Usted hermano Es un pueblo Conquistador Usted querido hermano Es un pueblo Que no tiene límites En Dios No tenemos límites Vamos hacia el frente No nos van a atemorizar El diablo Con sus cosas Ni con sus amenazas ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar aquí Mire Gloria a Dios Diga conmigo Yo tengo una fe Sin límites La Biblia dice aquí Mire Marcos 11 23 Marcos 11 23 Dice En verdad Digo Que cualquiera Que diga Este monte Digo ¿Quién es cualquiera? ¿Quién es cualquiera? Dígale Que tiene al lado Tú eres un cualquiera Hermano Entonces ¿Quién es cualquiera? Pues ¿Quién es cualquiera? Cualquier individuo Cualquier persona Yo se lo planteo Así para que se ría Un poco Estábamos allá Allá en una ciudad Y entonces El apóstol Los envió allá El caso es que Está haciendo un frío Hermano Terrible Y entonces dice Vamos a tomarle fotos A los pastores Y entonces Hermanos Pero es un frío tremendo Que uno se frisa ahí Y hay gente Que quieren una sesión De fotos con ellos Y entonces Uno se queda así Pero es el frío Hermano Es frío Entonces dice En verdad Os digo Que cualquiera Que diga Este monte Quítate Y arrójate Al mar Y no dude En su corazón Si no Crea Que lo que dice Va a suceder Le será concedido Por eso Por eso Por eso Digo Que todas Las cosas Por las que Oréis Y pidáis Creer Que ya Las habéis Recibido Y os serán Concedidas Aleluya Diga conmigo Yo tengo una fe Sin límites Diga todo Lo que yo le pido Al Señor Él me lo concede Pero que no le ocurra Lo que le pasaba A una señora Que leyó ese pasaje Y entonces Le dio ese pasaje Y cuando le dio ese pasaje Este Había Había que trepar Una lomita así Para ir a la iglesia Entonces el pastor Enseñó eso Y ella se Cerró la ventana Y dice En el nombre de Jesús Declaro que Esa montaña Mañana no amanece Entonces la mañana Se levantó Abrió la ventana Y la montaña Ahí estaba Ah dijo Yo sabía Que eso no iba a suceder Entonces así Ahora usted Dice que Cuando oréis Cree que ya Lo habéis recibido En otras palabras Usted ya es sano Usted ya tiene Aunque todavía Mire Es más Usted puede decirme A mi pastor Pero eso es como otra cosa No Porque usted puede Yo le puedo Usted es sano Usted tiene que Agarrarse sano Pero en el momento Que usted dice Soy sano Ese es nada más Hermano Son los estertores De la enfermedad Pero el virus Ya se murió Me explico O no me explico Yo soy bendecido Pero tal vez No tengo ahorita En la cartera Pero eso no me preocupa Porque yo sé Que ya está en movimiento Todo A mi favor Entonces como yo Creo eso Entonces se tiene que El Señor va a responder A esa oración de fe Pero la gente Hermano Quiere Quiere Hermano amado Ver para poder creer Y es la inversa Tenemos que creer Para poder ver Y yo creo Que usted y yo Somos bendecidos Por Dios Entonces hermano La limitación De los creyentes De nosotros Hermano Mire Mire esto La fe Se recibe Por el oído Diga conmigo La fe Se recibe Por el oído Pero se expresa Por la boca Creí Por tanto Hablé Por donde se recibe La fe Pero por donde Se expresa Entonces quiere decir Que alguien Que lleva mucho tiempo En el Evangelio Y siempre habla negativo Quiere decir Que no ha crecido En fe Porque no es posible Que usted haya Que usted me diga A mi que cree Y siempre habla negativo Y siempre habla negativo Y siempre dice Cosas de muerte Ay que me voy a morir Ay que me voy a morir Ni de la risa Me voy a morir yo hermano No No yo no me voy a morir De la risa Porque hay gente Que se ha muerto De risa No, 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 no Hermano Usted Hermano amado Como dice el Salmo Haz bien a tu siervo Que viva Gloria a Dios Salud para tu siervo Declaro salud Para mi vida Yo declaro bendición Para mi vida Yo declaro prosperidad Para mi vida Yo estoy hablando fe Estoy hablando bendición Estoy hablando lo que dice La Biblia Eso es todo Hay gente que le molesta Esto Y hay gente que no está De acuerdo con esto Bueno entonces Porque Que le pase lo que le va a pasar A usted Pero no me quiera llevar A mí de arrastra con usted Si porque hay gente Que dice Ay no Solo eso predica Ay no Mire hermano Amado En este tiempo Se necesita Usar La fe Porque el justo Por su fe Vivirá Y ante la adversidad La fe prevalece Alabado sea el nombre De Jesús Entonces Usted es dueño De una fe poderosa Cuantos tenemos fe aquí Levante la mano Entonces podemos provocar Cosas en el mundo espiritual Amén hermanos Y usted está listo Para recibir un milagro Del Señor Pablo decía Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño La limitación Estaba en su lenguaje En que estaba su limitación En el lenguaje En que esta limitación De muchos de nosotros En el lenguaje En la forma en que hablamos Porque la fe Se recibe por aquí Pero se expresa por acá Entonces si usted Dice que cree Lo que Como dice El libro de primera Segunda Corintios 4.13 O 3 Ya ni me acuerdo Pero hermano Amado Allí tiene que estar En la Biblia Es que Es que había un hermano Que Pero si está En la Biblia hermanos No dice Creí por tanto Hablé Como está escrito Dice Creí por tanto Hablé Nosotros también Creemos por tanto Hablamos Así dice Pablo Entonces había un hermano Que le quitaron La vida a un hermano Lo asesinaron Entonces el hermano Que estaba predicando En el sepelio Del hermano Dice el hermano Hermanos Hay que vengar Al hermano Y entonces dice El otro hermano Hermano eso no está En la Biblia Pues tiene que estar Tampoco es Antojadiza la cosa Pero si está Lo que yo le estoy Diciendo Ahí está No voy a ser Como aquel otro hermano Que fue Que dice que Es que el hermano Se equivocó No sé cómo fue Y de repente Hermano Yo no sé Una bebida Le dieron algo Y él se tomó Una bebida Como que Le subió La cosa Y le cambió Todo Entonces cuando Lo invitaron allá Llegó al sepelio Entonces dice Hermanos Dice que triste Que ya estaba bien Como contento El hermano Dice que triste Que el hermano Se pelió Dice Dice que Allí decía Se pelió Pero no es así Hermano No hable así Porque así No recibe nada No es sepelio Le dijo el hermano No es sepelio Es sepelio Pero la cosa Hermano amado Es que usted Tiene que tener fe Diga yo tengo fe ¿Cuántos tenemos La fe de Dios aquí? ¿Cuántos tenemos La fe de Dios aquí? Diga yo tengo La clase de fe de Dios Otra vez Díganlo más fuerte Tengo la clase De fe de Dios Pónganse de pie Y vamos a orar Con fe En el nombre De Jesús De Nazaret Diga mi Dios Es grande Diga mi Dios Es temible Diga mi Dios Es poderoso Diga mi Dios No tiene límites Diga mi Dios No hace excepción De persona Ahora díganle Que tiene así fuerte Gritadito Díganle Tú eres un candidato Para ser bendecido Ya eres bendecido Y prosperado Por la palabra Porque Dios No hace excepción De personas ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar En esta noche Dándole un aplauso fuerte A Rey Cerrando Nuestros ojos Y orando Porque nada es difícil Para Dios Nada es difícil Para el Señor Y ahora el Dios Todopoderoso Miren Se empieza a mover Está ahí Está ahí Moviéndose a su favor Levanten su mano Oremos Padre nuestro Demuéstranos esta noche Que clase de Dios Eres tú Oh Señor Señor del cielo Muévete poderosamente Señor Tú eres un Dios Grande Así dice tu palabra Tú eres un Dios Temible Un Dios Que no hace excepción De personas Aún el hombre La mujer Más sencilla Que está aquí Señor En este lugar La persona Más humilde Señor Que ha venido Esta noche Tú estás escuchando Su voz En medio De esta multitud De personas Si usted cree Que Dios Es grande Poderoso Temible Y que no hace Excepción De personas Levante su mano Y ore audiblemente Si es así Como usted lo cree Padre En el nombre De Cristo Jesús Para ti No hay nada Imposible Señor Tú sanas La enfermedad Más pequeña Como la enfermedad O el diagnóstico Terminal Que pueda estar Sobre el cuerpo De alguien Tú Señor Es el Dios Todo poderoso Tú mi Dios Eres el Dios Que sana el cáncer Señor El que quita Dios mío Problemas En los ojos Señor amado Tú eres el Dios Que vuelve millonario A los A los pobres Y Dios mío Y haces las cosas Que nadie puede hacer Porque tú eres Un Dios poderoso Tú eres un Dios Grande Poderoso Y temible Eres el Dios Que hace que surjan Órganos nuevos En los cuerpos Eres el Dios Señor Que puedes poner Un riñón nuevo Que es para ti Eso Tú eres el Dios Que puede hacer Que una mujer Que no ha tenido hijos Y que no ha podido Concebir Que ya Señor Ha pasado su tiempo Como Sara Señor Dios mío Tú le diste hijos Y lo hiciste Tú eres el Dios Que sana la matriz Señor Tú eres el Dios Que toca Donde nadie puede llegar Donde el hombre No puede entrar Donde el diagnóstico Termina Donde Dios mío Las cosas Señor Amado Se vuelven difíciles Para nosotros Señor Amado Para ti No hay nada Imposible Porque tú eres Un Dios Todo poderoso Señor Tú eres el Dios Que puede Incrementar Las ventas De la gente De aquellos Que se dedican A las ventas De aquellos Señor Que se dedican Dios amado En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor Haz milagros Hoy Haz milagros Dios mío Haz milagros Y sanidades Haz milagros Financieros Haz milagros Familiares Haz milagros Señor De toda índole Esta es la casa De los milagros Este es el centro Mundial De los milagros En San Pedro Sula Honduras Señor En el nombre De Jesús Por el poder De tu palabra Eres un Dios Grande Vamos Levanta su mano Y diga Señor Yo creo Que tú eres Un Dios Grande Pues Puede Dios mío Extirpar Los cálculos Renales Puedes quitar Esa hernia Puedes quitar Esa gastritis Puedes quitar Ese dolor De cabeza Pues Dios mío Dios Dios Todopoderoso Puedes hacer Cosas que nadie Puede hacer Dios mío Yo lo creo Señor Yo lo creo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Levanta tus manos Vamos Pídele a Dios Pídele a Dios Lo que para ti Es imposible Para Dios No porque nada Hay imposible Para Dios Oh bendito Tu nombre Señor Señor Grande Muéstrate Elegante Con nosotros Hoy Muéstrate Poderoso Ábrele Las puertas Ábrele Señor Esa puerta Cerrada Esa persona Que ha clamado Dios mío Tú has visto Las lágrimas En silencio De personas Dios amado Tú eres un Dios Poderoso Tú eres ese Dios Señor Que Aleluya Te gozas En hacer Lo que nadie Puede hacer Dios está orando Hermano Dios está haciendo Cosas ahí Yo sé por qué Se lo digo Yo sé que usted Lo sabe Pero yo se lo Hacentúo Esta noche Yo le declaro En el nombre De Jesús Que sus finanzas Que viene un incremento El favor de Dios Para su vida Que viene algo Usted se está apropiando De algo Yo lo sé En mi espíritu Así que levanto Su voz Ahora póngase Un poco agresivo En su fe Declare Tómenlo Posealo Aleluya Porque ver es poseer Así que míralo Porque cualquiera Que diga Este monte Quítate Y échate al mar Y no dudar En su corazón Sino que creyere Lo que dice Lo que diga Será hecho Declaramos sano Al enfermo Declaramos bendecido Para que como dice La palabra Diga el débil Fuerte soy Dios mío Para que aquel Que ha dicho No puedo Esta noche dice Todo lo puedo En Cristo Poderoso Señor Poderoso Dios Levante su mano Ahora En el nombre De Jesús Para hacer más De lo que es Poderoso 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 No hay nada Imposible Para ti Oh levante su mano Levante su mano Levante su mano Poderoso Cántalo con toda tu fuerza Poderoso Poderoso Para hacer más De lo que espero Yo Aleluya Poderoso Poderoso Dios Poderoso Aleluya Aleluya No hay nada Imposible Para ti Poderoso 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 Quiero que lo cantes Con toda tu fuerza Dígalo Para hacer más De lo que espero Yo Dios está sanando Poderoso Poderoso Está libertándote Poderoso 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 No hay nada Imposible Para ti Oh sí Señor Poderoso 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 Aleluya Poderoso Santo 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 Para hacer más De lo que espero Pero yo Nada Poderoso 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 Este Dios nuestro es grande No hay nada Imposible Para ti Oh Aleluya Yo quiero hacer un llamado Poderoso Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo Si hay alguien que no se ha reconciliado con su papá Salga de su silla Y venga aquí al altar Aquí está usted Dios poderoso Amoroso Clemente Venga Reconcíliate Acepta Jesús Dios le bendiga Habrá alguien más Habrá alguien más Que viene al altar Corra Solo tenemos unos minutitos No hay pecado que Dios no te pueda perdonar Sale tu silla Venga Cristo Dios le bendiga Venga así llorando así como viene Habrá alguien más Venga corriendo el altar Aquí está su Dios poderoso Aquí está el que le ama Y le quiere perdonar sus pecados Salga de su silla Venga corriendo Venga corriendo ese altar Venga Poderoso Poderoso Venga aquí al altar Hoy le ama el Señor Venga corra Reciba a Jesús Este Dios nuestro El Dios grande y poderoso Poderoso Siga pasando Poderoso 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 Palabra oh sí 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 aleluya gracias Señor Dios mío Señor del cielo ya los Enfermos están sanos ya las finanzas Han sido desatadas en el nombre de Cristo ya el milagro lo poseemos en el Nombre de Jesús Aleluya Nada es difícil para Dios Levante la mano y dígalo Al que cree Hoy las montañas Por la fe se moverán Con su poder Vamos una vez más Nada es difícil Nada Nada es difícil Para Dios Levante esa mano y adoro Como es posible Al que cree Por las montañas Por la fe Se moverán Por su poder Aleluya Es difícil para Dios Todo es posible Que creen Hoy las portallas portané Si no me dan por su poder Padre en el nombre de Jesús Gracias por todos los milagros maravillosos que tú estás haciendo Gracias por las respuestas que ya tú has enviado Nos gozamos Señor Nos deleitamos Y ahora Padre encomendamos a tu pueblo A la palabra de tu gracia Y sé que serán guardados del mal Señor en el nombre de Jesús Lleva con bien a tu pueblo a sus hogares Los cubrimos con tu sangre bendita Señor declaramos Que ninguna cosa mala le ocurrirá a los tuyos Declaramos que a los justos les irá bien Declaramos que el rostro tuyo resplandece Sobre la vida de tus siervos, tus hijos Yo Señor en el nombre de Jesús Padre con la autoridad delegada Con la que tú me has dejado esta oportunidad Bendigo los sueños presentes y futuros de tu pueblo Bendigo toda obra de las manos de tus hijos Oh Señor dale, dale, dale gozo y dale mucha bendición a tus hijos En el nombre de Cristo hecho está por la palabra Que el amor de Dios, la gracia del Señor y la comunión del Espíritu Sea con todos ustedes Que Dios le guarde y que Dios le bendiga Amén Aleluya Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles Que sean idóneos para enseñar también a otros Edenecer Televisión presentó Amigos del Ministerio 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 Amigos del Ministerio